Estas declaraciones no son de hace 30 años, ni muchísimo menos. Julio del 21, tenía el cargo que tiene ahora, formaba parte del gobierno. Y hace un llamamiento a que si bajo el pretexto de proteger, tú secuestras a una persona, te saltas la ley, te saltas la justicia, te saltas todo, escondes a tu crío, es maravilloso. Esto es lo que piensa esta gente, el fin justifica los medios. ¿Qué fin? El suyo. ¿Qué medios? Los legales. Da lo mismo, los pisoteamos y se acabó la historia. Bueno, déjenme que les cuente qué pasó en el periodo clave para entender lo que ha ocurrido con Juan Arriba, más allá de esta aberración de un indulto, para perdonar a una persona que estaba perfectamente condenada, en base a hechos absolutamente probados, y en base a unas garantías jurídicas plenas, perfectamente condenada. ¿Y por qué había que sacarla de la cárcel? Porque es una bandera del feminismo radical, porque es una bandera de Podemos, porque es una bandera del PSOE, porque es una bandera del comunismo. Por eso ha habido que pisotear las leyes y pisotear la justicia. Yo les voy a explicar hechos que aparecen constatados judicialmente, cada cual luego que saque su juicio. Atención. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo Juan Arribas? 2017. Pongámonos en antecedentes. Juan Arribas mantiene en aquel momento secuestrados a sus hijos y apartados del padre. El padre tira de la justicia italiana, se reclama, empieza la famosa busca, la localizan, pim, pam, y efectivamente tiene secuestrados a los niños. Abril, mes de abril de ese mismo año, 2017. 2017. ¿Qué es lo que ocurre? Una práctica de presuntos abusos sexuales a su hijo. Se denuncia en ese momento. ¿Por qué? Porque en las visitas al colegio, etcétera, el crío dice que le duele, que le duele determinada parte, que le duele el ano. Y empiezan a investigarlo. El colegio da un parte, da un aviso, y se empieza a investigar qué es lo que ocurre. ¿Vale? Atención. Indicios consistentes. Empieza esa investigación sobre el abuso del menor y el Instituto de Medicina Legal afirma que no se puede descartar, frase literal, no me estoy inventando nada, no se puede descartar una agresión sexual en el menor. En concreto, una posible violación. ¿Vale? Juana Rivas, ¿qué ocurre en ese momento clave? Cuando se está investigando, atención, pide que los supuestos abusos no sean investigados y solicita, porque ya está abierta la investigación judicial, un sobreseguimiento libre del caso. Que se archive. Que si aparecen pruebas adicionales, si aparecen indicios adicionales, si aparecen testigos que dicen efectivamente este chaval fue violado o efectivamente ocurrió lo que ocurriera, no se pueda reabrir la causa. O sea, ¿ustedes conocen alguna madre que esté dispuesta a pedir esto en contra del crío? ¿Lo conocen? Yo, es de los primeros casos que he conocido. Esta es la heroína, ¿eh? De la izquierda, esta es la heroína. ¿Vale? Marzo de 2018, ¿qué acaba ocurriendo? Bueno, la respuesta de la audiencia provincial a las pretensiones de Juana Rivas. Se la leo literalmente, repito, no me estoy inventando absolutamente nada. Audiencia provincial de Granada, hemos de desestimar con rotundidad la petición de sobreseguimiento libre que solicita la madre del menor de todo punto improcedente, no solo porque las conclusiones periciales del Instituto de Medicina Legal afirman que no se puede descartar una agresión sexual en el menor arriba reseñado, sino también porque la petición se postula contraria a derecho y, atención, agárrense a la silla y, por supuesto, contraria a los intereses en protección del menor. Estamos hablando de su hijo, ¿vale? Esta es la heroína. Una persona que, según la justicia, lo que está solicitando y que se pare la investigación es contraria no solamente a derecho, sino a los intereses del menor, y el menor es su hijo. Esta es la persona con la que ha hecho causa la izquierda. Lo que les he narrado es lo que ocurrió en el caso. Les he leído hasta el párrafo literal. A partir de aquí, la izquierda que se inventen lo que quieran. Los de la persecución de las fake news, que se inventen lo que quieran. Esto es lo que ocurrió. Repito, hasta con el párrafo literal. Antonia Carrasco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Antonia, con la experiencia que tienes tú en este tipo de casos, lo que está ocurriendo con este feminismo enloquecido y demás, ¿en qué momento se llega a convertir a esta persona condenada por secuestro de sus hijos, con este historial, con el tema del posible abuso del menor, en qué momento se convierte en bandera? ¿En qué momento exigen que hay que...